Esta sección es presentada por Mazda. Aquí estoy con Luis Manuel El Chacho López, un hombre reconocido entre ustedes por su relación con la industria automotriz y todo el colateral. Todo el colateral que es donde hay carnita. Así es. ¿Cómo estás mi chacho querido? Muy bien, muy bien, buenos días a todos, buenos días Pedro. Pero, preocupado por la situación de la competitividad, porque hay generaciones de mexicanos, digo, casi nosotros, evidentemente, y los que vienen, o los que han seguido, que hemos llegado a pensar, hasta que salimos a otro lado, que la gasolina solo es de una marca. Sí. ¿No? Hasta que sales y te das cuenta de que hay esta petrolera que vende su propia gasolina y de esta otra. Porque aquí en México solo se ha vendido una sola, o sea, las marcas de Pemex, las marcas oficiales, y esto va a cambiar. En el 2017 viene un juego totalmente diferente. Pero creo que hay que estar muy atentos porque hay muchas cosas que hacer antes de pensar que todo esto va a ser una boga y que va a haber condiciones diferentes. ¿Por qué? Porque el último de la fila, como siempre, en los cambios y en los procesos, pues es el consumidor final. ¿A qué me refiero con esto? Hay aproximadamente 11 mil, poquito más de 11 mil franquicias de gasolinerías de Pemex, todas trabajando bajo diferentes esquemas de calidades, de agrupaciones, en fin. Todas tienen situaciones y condiciones muy distintas. Pero hay una cosa que es bien, bien delicada y es muy importante de cara a estos cambios que enfrentaremos. Hay una autoridad, porque ahora ya existe además un programa nacional de verificación de combustibles, que no está listo para todo esto. ¿A qué me refiero? En el 2014 se hicieron 1.800 verificaciones a estaciones de servicio. Las verificaciones de ley, la documentación, los papeles, la, 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 el conocido, el muy conocido jarreo de las muestras, se toman muestras de 20 litros y tiene que haber una variación mínima que no puede ser mayor a 100 mililitros de lo que te están prometiendo y de lo que está emitiendo la bomba. Que ya es mucho, ¿verdad? Que es mucho, a mí me parece mucho, por eso te digo. ¿Y si no oyes el 10%? Es el 10%, pero te voy a decir una cosa. Todo esto se hace en función de que es todavía muy precario el sistema que hay para estas verificaciones. Y ese jarreo que yo, como tú, lo veo muy vago en términos de que no puedes determinar exactamente si hay o no una falta importante en esa muestra, ¿sabes a dónde se tiene que ir? Al software. Hoy ve, y antes el gran problema era que las máquinas eran viejas, ¿no? Y eran aquellos rodillos de tac, 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 o digitales que iban con... Hoy, pues prácticamente el operador de la bomba programa cuánto quiere que despache y la bomba solita hace los cálculos necesarios, incluso para obtener la energía que necesita y depositar en el tanque del coche lo que vas a pagar. El problema es que en el tema del software es en donde no se está pudiendo detectar o registrar el chanchullo, vaya, el problema. ¿Por qué? Pues porque seguimos con problemas. Seguimos con problemas muy graves. De estos muestreos que se sacaron en el año 2014, se vio con los resultados de Profeco que hay anomalías en 70% de esos 1.800 muestreos. ¿Qué te indica eso? Lo trasladas a nivel nacional, lo trasladas a nivel de todas las 11 mil y tantas concesiones de franquicias de Pemex Sky, pues es una pérdida, es un quebranto muy fuerte para el consumidor final, porque tú llegas y pides tu gasolina y te dan de a poquito, pero te dan menos. Y al que sigue también, y al que sigue también, y lo multiplicas por la semana, y por el mes, y por el año. ¿Y es un dinero? Exactamente. Y creo yo que es muy importante que la autoridad tenga un refuerzo aquí, porque evidentemente van a llegar otros jugadores al mercado, hay todo un proceso que están viviendo los actuales empresarios que tienen concesiones de las gasolinerías de Pemex, y creo yo que el que tiene que estar mucho más seguro de todo esto es el árbitro que va a mover todas estas piezas, cuando en el 2017 podamos comenzar a comprar gasolina de otras marcas comerciales, otras petroleras. Lo que nos dice Chacho es que en el momento en que se instalen gasolineras de competencia a petróleos mexicanos, podríamos dejar a las gasolineras de Pemex vacías. Exactamente. Y causar una descompensación en el mercado, porque los gasolineros mexicanos están haciendo su negocio o sus cosas de acuerdo a las normatividades que exige hoy Petróleos Mexicanos, que es el único jugador, es el único distribuidor de gasolina del país. Cuando lleguen los otros, hay que hacer todo un proceso para que las condiciones sean iguales, ¿por qué? Porque aquí viene el otro gran tema. Las estaciones de servicio en México, y eso es de años, siempre fueron una cosa totalmente anárquica, una cosa totalmente a capricho de cómo estaba el mercado. Si tú te encontrabas una buena gasolinería en la carretera, en donde hubiera un restaurantito, más o menos, que sirviera caliente la comida, pues había traileros. Y si hay traileros, pues hay un poco más de seguridad y hay un poco más de servicios, los baños medios se usan, pero te tocaba una estación de servicio allá en una loma, en donde no había mucho paso, en donde no había nadie y no había ni quien la atendiera, obviamente no había servicios de nada. Y ese tipo de negocios, digamos, ese tipo de estaciones de servicio se prestaban mucho al asalto, al robo, a mil cosas. Hoy creo que todo esto debe cambiar y uno de los impulsos principales que van a traer las nuevas marcas de combustibles en México va a ser el servicio integral. ¿Por qué? Porque se están preparando para hacer lo que muy poco se hizo aquí en México. Que tú llegues a la estación de servicio y tengas la confianza en que te van a poner a un técnico que te va a decir, su llanta está baja o le voy a hacer la revisión de niveles, tal, 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 le vamos a poner esto y esto otro. Y creo que ahí sí está muy, muy, muy atrás el tema de cómo regular todo esto. ¿Por qué, Pedro? Porque lo hemos dejado descuidadísimo. Tan solo, tan solo, fíjate nada más, la forma de ir revisando las gasolinerías de Profeco hasta hace un par de años o tres años tenía un hueco fenomenal. Porque Profeco no tiene los recursos, por ejemplo, para tener un equipo de 122 verificadores. ¿Sabes cuántos había? 20. Para toda la república. ¿Qué va? Para toda la república. ¿Y sabes qué pasaba? Que de repente los verificadores no tenían paraviáticos. ¿Estaban estáticos? Pues estaban estáticos. O el empresario decía, bueno, yo les pago para que me vengan a verificar. ¿Cómo confías? Y ya le debían. Y ya le debían. Pues ¿cómo confías? ¿No? De ese tamaño está el asunto. Es un asunto muy delicado. ¿Por qué? Porque seguimos en lo mismo. El usuario final, el que llega a la gasolinería y pide, me da mis 200 pesos de gasolina o mis 400 pesos de gasolina, es al que más se afecta. Es al que más se está golpeando consistentemente con esto. Y si está tan abierto el panorama, si tenemos estaciones de servicio de este lado que tienen un mínimo apenas de condiciones operables o operativas dentro del marco general, y después te va a llegar una súper compañía, con una súper infraestructura para poder operar de otro estilo, de otra forma, con mejores condiciones, se va a abrir una brecha terrible. Terrible, terrible. Y eso, yo creo que tendría que ser un mercado mucho más regulado de como está. Exacto. Y que debe tener mucho más herramienta este programa nacional de verificación, pero tiene que ir así a la distancia. Porque hoy estamos viendo que, como también la gasolina, sabemos que más del 40% del combustible de la gasolina para los automotores en México es importado. O sea, no lo estamos refinando aquí. Muchas veces se manda el crudo, se refina allá en Estados Unidos, en Texas, y te lo mandan de regreso. Entonces, hay una disparidad incluso en el nivel de calidad de la gasolina. Sí, porque al principio decías, Luis Manuel, que tenemos la gasolina bajo una marca. Y sí, la marca es Pemex, pero dentro del tanque hay gasolinas de diferentes refinerías. Exacto, de diferentísimas. Porque puede ser, si te toca de la de Salamanca, dices, fue la que menos se movió, ¿no? Así es. Aquí para el centro de la República Mexicana. Pero cuando no abastece o no alcanza Salamanca, abastecer la cuota de ese mes o de esa semana, venga, Houston, sálvame. Venga, claro. O de otro lado. De donde sea. De donde sea, porque no lo puedes parar. Porque no se puede parar. Entonces, nos ha pasado a muchas personas. Últimamente, mucho menos. Esa es la verdad, porque creo también que se ha hecho mucha conciencia dentro de los empresarios actuales que están metidos en este negocio. Pero antes era tiro por viaje, de que de pronto había agua en los combustibles. Y te llegaba el agua al coche y adiós. O sea, te buscabas un problema. Creo que sí necesitamos que esto se reordene, que esto se ponga. Hay muchas opciones, hay muchas propuestas, pero me parece que no hay un árbitro. Pero yo creo que este es uno de los temas importantes nacionalmente, porque la fuga de combustible, digo, si esto es importante, imagínate si lo sumas al robo del combustible, a la venta en Mercado Negro de combustible robado, es un escenario sumamente difícil, es un escenario sumamente complicado, porque necesitamos ahí una figura importante, un liderazgo importante para conducir todos los esfuerzos que se van a hacer para propiciar que la entrada de estos nuevos jugadores al mercado sea correcta y que los que ya están se vean también impulsados a llegar a un nivel importante de servicio y de negocio como esperamos todos que sea. Por supuesto que sí. ¿Qué te parece ese tema? Es insondable porque tiene una enorme cantidad de aristas y de variables que todas deben ser vistas a través de un método, un sistema en el que se preserve la calidad en el servicio, la calidad en el producto suministrado, la calidad en la cantidad y la calidad ahora en la diversidad, ya que viene una competencia que no sé cómo se vaya a tomar en un principio y no sé hasta dónde lleguen en el sentido de la competencia estructuras realmente aptas como para poder competir con lo que otrora ha sido un monopolio por los siglos de los siglos. O sea, yo cuando vi una gasolinería de otra marca dije es una locura, aquí no hay Pemex, ¿cómo le hacen para la gasolina? Porque hemos crecido así, o sea, todos pensamos que eso es lo único y esa no es la realidad, ese es un México pues que ya tenemos que dejar atrás, ya no podemos estar ahí y bueno, va a venir una oleada importante, vaya, yo he tenido contacto con empresas importantes de este medio y las petroleras están ya preparadas, ya tienen terrenos, concesiones, todo para empezar mañana si quieres. Con todo. Con todo. Esto es delicado, ¿por qué? Porque no hay un marco regulatorio, o sea, no hay un piso plano que esté bien claro, bien establecido y que vea sobre todo, se hizo todo en el macro, pero no se ha enfilado. En el detalle. Exactamente, en el detalle. ¿Y cuál es el principal detalle? Pues el final, el que llega a la estación de servicio y que quiere que le despachen su gasolina bien, ¿no? Ese es el más importante. Ojalá, ojalá alguien ponga ahí una manita para que se haga así. Además, les digo una cosa, es lo menos que podemos pedir. Por supuesto. Ahí está, Luis Manuel. Ahí es lo menos. Es lo menos. Chacho López, como siempre, que está en comunicación con ustedes en el Twitter, está también en el Facebook, en las redes sociales, está constantemente comunicándose con un profesional de toda esta información que tiene que ver con un sector que a ti, evidentemente, también te impacta. Gracias. Aquí andamos, mi querido Pedro. Gracias por estar aquí conmigo. Al contrario, recordando a tu papá, como siempre, yo tuve oportunidad de conocerlo un par de ocasiones y de nunca perdérmelo, fíjate, nunca perdérmelo en su programa de Radio Los Sábados, con don Jacobo Moret. Qué lindo, Jacobo Moret, que también lo recordamos como un gran ser humano y además un hombre inteligente. Inteligente. Bueno, imagínate que están ahí, dos catedrales en la radio mexicana del intelecto nacional. Don Pedro, los dos. Impresionante. Exacto. Y don Jacobo. Impresionante su función y su misión. Gracias. Al contrario, gracias, Pedro. Buenos días a todos. Hacemos un corte y aquí regresaremos con más noticias.